como están llegamos ya estamos aquí en african safari en una experiencia inolvidable estamos listos muy emocionados con toda la seguridad con todas las medidas la verdad un lugar muy especial que se encarga de cuidar a tantísimos animales y nosotros venimos a compartirles esta experiencia porque es única única una vez en la vida y vamos a compartirla con ustedes ok aquí estoy con karime santana que es la encargada de coordinar esta visita que nos va a platicar porque si pueden venir ustedes en familia con toda la tranquilidad y con toda la seguridad de que aquí en african safari se están tomando todas las medidas y protocolos para esta nueva normalidad pues mira te cuento que ahorita con justamente todo lo que mencionas la nueva normalidad estamos tomando todas las medidas necesarias para poder atender a los visitantes que vengan de entrada lo estamos haciendo por reservaciones ok entonces ahora tú te puedes meter a nuestra página de internet ver los distintos tours que tenemos son actividades que duran aproximadamente dos horas donde tienes una interacción muy cercana con un animal y además te puedes convertir en un miembro de la tribu como los llamamos nosotros ok y nos puedes ayudar a hacer algún enriquecimiento algún juguete para algún animal está padrísimo porque puedes conocer más el tras bambalinas de african safari y también es importante pues además de la diversión y el contacto con la naturaleza y los animales para nuestros pequeños también entender que pues ustedes tienen que subsistir de alguna manera tengo entendido que tienen más de cinco mil seiscientos animales aquí en african safari y también esta es una manera de ayudar porque pues este lugar tenía que abrir finalmente ustedes ganan de estas visitas para poder mantenerlos en tan buenas condiciones como hasta ahora no ya estamos a punto de entrar aquí está el camino en el que vamos que emoción perfecto qué emoción vean dónde estamos aquí en african safari que tienen un programa espectacular para que vengas con tu familia sin ningún riesgo por la nueva normalidad llegamos a la parte favorita de mí a los leones aquí está santino muy feliz estas son leonas leonas hembra leonas hembras y de este lado acá está ya 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 viste como se llama ya le preguntaste qué cosa creo que mal no se la pasan qué belleza un macho puede llegar a tener de 6 a 15 2 hembras en su arena jesús muy feliz en el jeep manejando casual con dos leonas ahí adelante normal Rocco no te acostumbres porque eso no pasa en la vida y trata de apuntar hacia la ropa uy mira uy no me digas que el león es un poco más atrás vamos vamos acá va ahí dale go bien ok ahí va la comida un poquito no? uy el bebé donde donde? aquí se lo quitó la mamá Simba uy ahí están comiendo no hay que tener ahí uy ahí está pato muy emocionado porque ya va a alimentar a los leones a un león no lo puedo creer ahí está bien? si si muy bien vele el cachorrito uy se bajó la del ahí está uy por un pedazo de carne cuateada ahora llegamos al área de las hienas acá está que nos están explicando que contrario a lo que nos hicieron creer en el rey león son buenas a menos de que las molestes en su hábitat natural que no será que no será nuestro caso porque solo las vamos a alimentar ya no se les comien todas 3 bien Gia ok muy bien muy bien perfecto poquita mas ahí llegaron a comer wow chicos Chicos, aquí se ve el corre caminos. Veanlo. Y lo que me falta decirles. Hoy estoy con mi mamá. Hola. Hola, acá estoy. Y mi papá, que es muy gaito. Hola. Y Titi, saluda. Están muy malos, muy malos. Pues obviamente ellas tienen que huir. Saluda. Hola. Ya ven, por acá arriba. Aquí le estamos dando esta planta que se llama ficus. Para que se alimente. Esta es una hembra. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el cuervo. El cuervo es más grande el de la hembra que el del mamá. ¿Cómo es la piel? ¿Sí? ¿Áspera? Sí, rocosa. ¿Qué es la piel? ¿Papá? ¿Ven? ¿Ven? Fíralo en el piso. ¿Ven qué hermoso animal? Eso. Mira Gigi acá. ¿Ven? Ah. ¡Guau! Se lo llevó todo, ¿eh? Imagínate la fuerza que puede tener un rino. Viola. ¿Y ahora quién vamos a ver muy de cerca, Gigi? ¡A la girada! Vamos a evitar tocarla. Recuerden, en ratito, vamos a venir con ella. ¡Ay, qué bonitas! Hola, guapamina. ¿Hay un video de esos? ¡Guau! ¿De los impala? Sí. Hola, roncado. ¡Guau! ¿No? Tienes que tenemos que mirar lejos, Gigi. Estás a un metro, Gigi. ¡Ah! ¡Más mojo! ¡Mirad, chico! ¡Guau! ¡Mira el elefante! ¡Estoy grandote! ¡Guau! ¡Qué emoción! La maravilla de la naturaleza. ¡Qué bonito! Un bebé elefante comiendo. Dice que él también quiere. No, no, tú ya no tomas el bebé. Ya acabó. Oigan, y les recuerdo que esto no es un zoológico. Es un parque de conservación donde hacen una labor espectacular para que incluso especies en peligro de extinción como lo que estamos viendo allá atrás que es un elefante africano puedan subsistir y que tengan los mejores cuidados. Ahorita nos estaban platicando que justamente a la familia de estos elefantes los rescataron en África porque los cazaban. Amibia. Así es. Oye, y también comentarle a la gente que estos programas, estas visitas exclusivas fue una iniciativa de African Safari ante esta pandemia, ante esta contingencia para poder preservar todas estas especies. Hay más de 4.500 animales aquí que necesitan alimento básicamente y cuidados muy especiales. Entonces con estas visitas privadas es donde pueden realmente de alguna forma recaudar los fondos para preservar a estas especies. Por eso estamos aquí, porque hay que reactivar la economía y muchísimas empresas mexicanas y muchísimos lugares como este necesitan de nosotros para poder subsistir, sobrevivir. No, y vean esta belleza, de verdad. Ya se movió. De verdad que cuando vengan se van a enamorar como nosotros. y del parque. No, no, no. Estamos así muriendo de amor lentamente. Sí, muriendo de amor. ¿Qué es el grupo? Con estos elefantes, con sus crías. Ay, vean esta belleza. Se acercaron acá porque se dieron cuenta que los estábamos alimentando. Esto es una experiencia indescriptible. De verdad que somos muy afortunados y ustedes también lo pueden ser. Así que por favor acérquense a todos los programas de African Safari para que vean y vivan esta maravilla. Dale. Aquí está tu zanahoria. Ya sé que no te va a llenar, pero algo es algo. Toma. Ahí está. Ay, qué cosa bonita. Ya llegamos al área de los hipopótamos. Aquí estamos. ¿Cómo funciona la... Hola. Vean. Y ahí hay un bebé. Ya vieron. ¿Ya vieron, chicos? Y aquí... Ya es todo. Y aparte, más... del mundo. Y vean. Vean lo que encontré. Vieron... Vieron... ¡Vieron, ya está saliendo! A ver, Gia. Mira qué patitas tan cortitas tiene un hipopótamo. Este hipopótamo nació en julio del año pasado. Es muy bebecito. Y nos están comentando que el agua está llena de excremento porque los hipopótamos defecan en el agua para que se les humecte la piel porque aunque ustedes no lo crean tienen una piel muy sensible. ¿Verdad? ¿Avalas mi información o no? Sí, totalmente cierta. Él me lo dijo. La verdad es que yo no sé tanto de los hipopótamos. Sin él no sería nadie. Chicos, ya estamos en el carrito. ¡Guau! Esto va bien. No saben cómo. ¡Padrísimo! Sí. ¿Estás emocionada? Acuérdense de agarrar bien la rama y ella chupa las hojas. Yo les recomiendo que se toman de pie. No, es que sí jala muy fuerte. Sí. Toma, jirafita. Estírasela porque ahorita ya le dio el apetito y hay que ir a casa. Jirafi, vente. Que rojo se ríe cuando la jirafa come. Toma. Toma. Acá está, mira. Ahí está. Fuerte, fuerte. Ahí está. ¿Ya viste cómo se come las hojas? Toma. Te encanta, gordo. Esto les agarra así que con fuerza. ¡Guau! ¡Mamá con tu cabecita, mi amor! ¡Va, Gigi! ¡Eso, santo! Te comió, Toma. ¿Tocan? Te comió. Aquí están con un cangurito muy hermoso. Todo lo que se donará es al cangurito y demandar a Australia. ¡Ah! Cuidado, oye. Apoyar a los animales. Ven. Bueno, pues ya terminó nuestra visita a African Safari. Chicos, muchísimas gracias. Son los mejores. De verdad es que le hemos pasado fenomenal. Les recomendamos ampliamente esta experiencia. Hasta Rocco está bien emocionado. Así que ya lo saben. Está haciendo sonidos animales. Rocco, vamos. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Parezco cocodrilo dandy. ¡No! 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 ¡Viva!